Buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de GTA, un vídeo que ya por fin ha llegado Ya sabéis que siempre cuando consigo un platino, lo subo como aparte, ¿vale? Voy a subir un vídeo ya a la noche, como lo consigo, la manera que lo consigo Iba a subir, bueno, iba a subir justo en la parte que consigo, como suele ser habitual, ¿no? Pero si subiese esa parte, el capítulo de la noche perdería mucha gracia, ¿vale? Con lo que no voy a subir ese cacho, os voy a enseñar simplemente el platino que he sacado ¿Vale? Que por aquí... ¿Por aquí está? No, uso la distancia no A ver, aquí, os enseño el platino y un poco las estadísticas para que veáis un poco lo que... Cuánto se tiene que jugar y tal, bueno, para sacar Aquí tenemos, pues nada, 100% trofeo platino de GTA V ¡Felicidades! Eres la estrella más grande de Vinewood Pues perfecto, deciros que también se me han bugueado muchos trofeos Y he tenido que crear otros personajes para conseguir los otros trofeos, ¿vale? Y, bueno, el online va como quiere A muchos igual se os ha bugueado también los trofeos, ¿vale? Pero bueno, ya veis aquí, todos están conseguidos Cuando está cargando es que están conseguidos, ¿vale? Bueno, ya veis que está de 100%, tampoco... no os confíéis en mí Así, vale, perfecto Y nada, voy a enseñaros un poco las estadísticas Que no sé sobre cuánto andarán, pero... A ver... Estadísticas Trayectoria Pues... Reputación total Ingresos totales 7 millones Gastos totales 5 millones y medio, más o menos Tiempo pasado en GTA Online 5 días, 22 horas Bueno, 6 días en el online de GTA Más o menos, pues 6 días por 24 No sé cuánto será, pero bueno 6, a ver, 6 por 24 5 por 24, más o menos es 100 No, 125 150, unos... Unos 145... Sí, 145 horas Y en el... En el modo individual teníamos otros 6 días y pico Sí, eso es 6 días y pico, 7 casi Pues 125, 120... Hay 145, 145 un poco más 155, bueno 155... Sí, unas 300 horas Así, calculando un poco a ojo 300 horas más o menos Para conseguir el platino Deciros también que Ahora, quitando la última parte ya de... La última parte, el trozo del platino He estado un poco disfrutando del juego un poco también, ¿no? He estado por la calle haciendo el tonto un poco Consiguiendo cosas Ya veis, cogiendo coches Tuneando coches No he estado ahí a por el platino Ahora lo último sí que he estado a por el platino a saco O sea, a saco He estado con desafíos, no sé qué Pero que, bueno En la primera parte del juego y tal En... En... Del online también He estado un poco... Así, sin más También deciros Que... Hay que tener en cuenta Que tenía antes otro personaje Que le metí no sé cuántas horas también Y se me borró el personaje En el GTA Online Con lo que, bueno Se puede sumar esas horas, ¿no? Pero bueno Simplemente quería que vieseis un poco como referencia Yo no os recomiendo sacar este platino A no ser que tengáis mucho tiempo libre Y... No os recomiendo Porque al final llegas a no disfrutar del juego Son muchas cosas lo que hay que hacer Muchas... Bueno Y cuando... Bueno, yo por ejemplo No tengo mucho tiempo Y... Y el tiempo que no tengo Estaba robando de otros sitios Que necesitaba más tiempo, ¿no? Con lo que, bueno Ya me he quitado un peso encima He sacado por fin el platino Y bueno Espero que os haya gustado este vídeo Es un vídeo cortito Ya sabéis que para los platinos Hago un vídeo cortito Para clasificarlos como platino Y a la noche Estad atentos al canal Porque... Veréis como he conseguido el platino Yo creo que os gustará Es un vídeo bastante... Que os gustará Vosotros mirad el vídeo y ya está, ¿vale? Pues nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Like, favoritos Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!